Bienvenidos al Centro Verde, les vamos a contar cómo es un poco el proceso, cómo hacemos la recuperación de los materiales reciclables. Nosotros empezamos haciendo una previa promoción, hablando con los vecinos, explicándoles la separación en origen, en qué consiste, para qué se hace, qué impactos se generan a través de esa separación. Después presentamos al compañero que va a pasar por su casa, es para que tengan una afinación, un poco de confianza, ya que muchos tiempos atrás hemos sido discriminados por decir, porque andamos todos sucios, rompiendo las bolsas de basura. Entonces, para que no haya esa desconfianza y se cree un pequeño vínculo con el vecino, se lo presenta. Una vez que se hace esa promoción, los compañeros después pasan un día destinado a la zona a recuperar los residuos reciclables, se llevan al punto verde que se encuentran, de ahí pasa el camión, levantan los bolsones, todos los bolsones son etiquetados con el nombre del compañero, que hace la recuperación del material, viene el nombre, la fecha, el peso, y el lugar del punto verde donde proviene. También, cuando llegan acá, los bolsones son pesados, se van acopiando en diferentes sectores de la planta, una vez que se junta material, se empieza a clasificar en la cinta clasificadora, como pueden ver, se van subiendo los bolsones, se clasifican 25 tipos de materiales diferentes, se separa, por ejemplo, el cartón de primera, el cartón de segunda, las botellas van separadas por colores, el nylon también, el transparente, y así hacemos entre 25 y 27 tipos de materiales, se hace la clasificación. Una vez que son clasificados, se van acopiando, después pasan a la enfardadora, donde es compactado el material, y se prepara para la comercialización. Cuando nosotros empezamos en el 2018, si no me equivoco, era un solo punto y era en Villanueva, en la Plaza del Encuentro. Ese era el único punto que nosotros teníamos. Con el tiempo, lo llevamos tres años, habían cinco puntos, y ahora se han agregado cinco puntos más, así que hoy en día son diez puntos verdes los que hay donde se hace una recolección domiciliaria. Hasta el día de hoy en la fecha, hay 70 compañeros incorporados a la cooperativa, empezamos 43, así que la idea es irse sumando, por eso siempre le pedimos a los vecinos que se sumen, empresas que quieran voluntariamente donar su material, porque eso, más a la de que hace el ingreso mensual de cada uno de nosotros, también nos da la posibilidad de hacer incorporar más compañeros que quedan dentro de los basurales, o los carreteleros, o los que andan con motocargas. Que esa es la base de la idea, que más vecinos se sumen, o las empresas, es para gestionar el sueldo de los compañeros nuevos que ingresen. Buenos días, mi nombre es Brisa Rodríguez, soy promotora de la cooperativa Grili de Mendoza-Guaymallén. Con el municipio de Guaymallén tenemos un convenio, en lo cual ellos nos ayudan aportando, con el tema de logística, el espacio físico, el tema de nuestra área, de nuestra vestimenta. Hoy en día tenemos tres camiones, se nos sumó un nuevo camión más, gracias al municipio. Para mí forma parte de la cooperativa Grili, es una oportunidad de crecer, ya que yo me encontraba como muchos de mis compañeros que están acá hoy en día trabajando en malas condiciones, y acá todo totalmente diferente, la gente no ve de otra forma. Formar parte de la cooperativa Grili es un impacto que genera en la vida de cada uno de nosotros, de nuestros compañeros. ¿En qué sentido? Que cambia, porque cumplimos horas laborales, no estamos trabajando todo el día al rayo del sol, o bajo la lluvia, por dos o tres pesos, por una manera de decir, trabajamos cierta cantidad de horas, el pago es mucho mejor, tenemos cuentas de banco, y también genera un impacto en la vida de nuestros hijos, porque muchos acá somos mamá y papá, y nuestros hijos, al ser hijos de carretelero, o de aquellos que hurgan la basura, son los que comen de la basura, los que viven de la basura. Entonces, al conformar la cooperativa y que la sociedad se dé cuenta del valor que tiene un cartonero, es muy importante, porque dignifica nuestra vida, la de nuestros hijos, mejora la calidad de vida de ellos, y la calidad de vida de cada uno de nosotros. Así que para nosotros, la mayoría, yo por ejemplo, lo entendí cuando empecé la cooperativa, el significado de ser cartonero, el valor que tiene. Para mí era un simple trabajo, que quedó, salió, por las oportunidades de la vida que uno tuvo, pero hoy en día, agradecida, amo ser una cartonera, es un orgullo, y la verdad que también vemos que recuperamos el material, evitamos que la contaminación no sea tan extensa y dañe el planeta, dejando un planeta mejor para nuestros hijos, y a la misma vez, reconociendo y valorando el trabajo que nosotros hacemos, evitando una emergencia sanitaria, que el planeta, que la tierra colapse de tanta contaminación, así que bueno, es un orgullo para mí. Gracias.